Con su cola de color La vaca mua Y las manchas en su piel La vaca mua Y herva fresca comerá La vaca mua Y algo claro quedará La vaca mua La leche, qué buena está En cualquier hora y lugar Tanto que me hace silbar La mejor leche La mejor leche Leche blanca te darán La vaca mua La más fresca que verás La vaca mua Blanco y negro es su color La vaca mua Y no lo puedes negar La vaca mua La leche, qué buena está En cualquier hora y lugar En cualquier hora y lugar Tanto que me hace silbar La vaca mua La vaca mua La vaca mua La mejor leche 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 Haciendo mucho ruido El cochecito rojo El cochecito rojo Tru tu 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 Haciendo mucho ruido El cochecito rojo El cochecito rojo Tru tu 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 Tru tu tu Tru tu tu ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!